¿Pero vas a hacer la foto en el video? Si, no, estoy grabando, estoy grabando el video Pero yo necesito a mi esta coja de baile Si El pacho, el pacho, el pacho, el pacho El pacho, el pacho, el pacho ¡Clarooo! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Se va a estar viviendo la rima Viviendo la rima, chaval ¡Ahora sí! Uniros vosotras, eh, os lo digo en serio No, no, uniros vosotras Estoy grabando, estoy grabando No, no, estamos ahí marcando Estamos aquí en reunión con unos amigos Echando un ratito ¿Cuánto? Por este ritmo que se te seque Tú vas a gritar ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Súper repitando! ¡Ay no! ¡Qué buenos días! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno!